No habré nada por hablar... con ustedes. Piensa en lo que tiene que perder. ¡Hay ventanas de sobra! ¡Podemos estar así todo el día! Puede darnos lo que queremos y garantizaremos... Ya soy hombre muerto. Han intentado cargarme por todo el planeta. Y si me han encontrado, ellos también podrán. Saben lo mismo que ustedes. Seguro que ya están en camino. ¿Por qué? A la verdad... No le gustan los cabos sueltos. Ni siquiera he tratado con él en persona. Solo con Steiner, el alemán. ¿Y qué consistió su trabajo? Fui contratado... ...para estamparar ciertos... ...compuestos volátiles. ¿Qué tipo de compuestos? El Nova 6. Un arte abierto. ¡Los han traído hasta mí! ¡Agacha la cabeza! ¡Los contenedores están preparados! ¡Sáquenme de aquí! ¡Les contaré todo! Si es tan paranoico, ¿cuál es su ruta de escape? ¡Hay una escondilla en el techo! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¿Ha inhalado el gas? Creo que no. Menos mal. La exposición directa... ¡Vienen Spetsnaz! ¡Estoy por ti! ¡Y va a Granada! ¡No es un doctor! ¡Granada! ¡Te voy a ayudar! ¡Contacto abatido! ¡Por las escaleras! ¡Al tejado! ¡Tango abatido! ¡Tango abatido! ¡Allí! ¡En las escaleras! ¡Tango abatido! ¡Ventana derecha! ¡Derecha! ¡Al tejado! ¡Francotiradores! ¡Hay que llegar a la torre de enfrente! ¡¿Cómo?! ¡Saltando! ¡No van a por hacerle! ¡No me llegó en el tejado! ¡Brama! ¡Brama! ¡Francotiradores! 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 ¡Ayúdenme a mover esto! ¡Cojan lo que necesiten! ¡Llevarán aquí en un instante! ¡Para ser hombre muerto está bien preparado! ¡Ja! ¡Que acepte la inevitabilidad de mi destino! ¡No significa que tenga ganas de que llegue! ¡Lo que usted diga, Inglés! ¡Sacrción! ¡Sacr Macron! ¡Lo que usted الق discipline! Haz con los blancos ¡Sacr científicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Succríbete! ¡Sinitar! ¡Sinitar! ¡No quito recargar! ¡Están rompiendo las ventanas! ¡Sinitar! ¡Toma una porraxenia! ¡Ya podras! ¡Ya evadizo! ¡¿Por dónde?! ¡Sinitar! ¡Sinitar! ¡Adiós! ¡Primera planta! ¡Ya escucho! ¡Sinitar! ¡Justo, todas las guerras! ¡Otra vez! ¡Pepe! ¡Adiós! ¡Está pe Pink! ¡Lo veo! ¡Primera planta! ¡Vas, понял! ¡Lo veo! ¡Primera planta! ¡Ranita ahí! ¡Oye! ¡Cantanita! ¡Granata va! ¡Granata! ¡Skoro его не будет! ¡Brasad en granada! ¡Granata! ¡Granata! ¡Van они! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy eliminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siga! ¡Dragobitz se toma muchas molestias para silenciarlo! ¿Qué nos está ocultando? ¡Ya les dije lo del Nova 6! ¿Dónde está su base? ¿Vietnam? ¿Daos? ¿Camboya? Su territorio de los surales. ¡Llaman Caos! ¡Allí encontrarán a Steyner con los últimos preparamientos del poder! ¿Qué más? Sismorreos, rumores... ¡Lo que sea! Steyner y Robitz hablaban de números. ¿Qué clase de números? ¡Números de los que depende su plan! ¡Enemigo! ¡A las doce! ¡Abajo! ¡Incierto! ¡Han enviado un equipo del inquieto para robar lo que queda de mi investigación! ¡Gracias! ¡Pero no! ¡I love it! ¡Puedo limpiar mi propia mierda! ¡Zap! ¡Manda descaso de audición! ¡Todavía queda un buen trecho! ¡Por aquí! ¡Vas понял! ¡Chord! ¡Faita aranila! ¡Números de ahí! ¡Vanías! ¡Ya pude! ¡Vanías! ¡Vanías! ¡Nakrándose! ¡Probando! ¡ uhh!. ¡Vanía! ¡Vanía! ¡Vanía todo! ¡Vanía todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volvamos! ¡Fuera! ¡Balcón de la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eliminado! ¡Vienen Spetsnaz! ¡Cúbranme! ¡Tengo que abrir esa puerta! ¡Cúbranme mientras abro esta puerta! ¡Tango ha batido! ¡Se ha olvidado su combinación! ¡Eliminado! ¡Claro! ¡El cielo de suerte! ¡Vamos! ¡Casi lo hemos conseguido! ¡Por aquí! ¡Me resbalo! ¡Lo tengo! ¡Qué hay de los números, Clark? ¡Ya lo trajo! ¡Ya lo trajo! ¡Ya lo trajo! ¡Ya lo trajo! ¡No lo trajo! ¡Toma, Cary! ¡Un histology! ¡No lo trajo! ¡Es una vez que yo he trajo! ¡No lo trajo! ¡No lo trajo! ¡Toma, policía, policía! Redeye, extracción inmediata, a ras de calle, torre 4, lado sur. Recibido, Redeye, ya vamos. Hemos visto los fuegos artificiales desde aquí, ¿tienen al objetivo? Negativo. Ha muerto. Redeye corto. Vamos, Hudson, veo una bajada. ¡Por aquí! ¡Estoy por fin! ¡Estoy por fin! ¿A dónde? Clark identificó a Steinen, un científico nazi que trabajaba para Dragovich. Vamos a Rusia, a Montellamanca. ¡Oh, boy!